Hola y siguiendo con nuestro safari en la espesa jungla huertícola, hoy nos vamos a adentrar en buscar más predadores que nos están haciendo la vida imposible en nuestra huerta. Como siempre digo, como todo lo prometido, no siempre es cumplible, en mi caso es distinto, y vamos hacia una de las plagas que muchas veces nos vuelen locos, larvas y gusanos. Y para no quedar mal con nuestras amigas las lombrices, porque no dejan de ser gusano, hay algunas que son muy benéficas, ya que las lombrices crean humus y airean la tierra. Las larvas también vienen de muchos bichos, pueden venir de escarabajo. Lo cual, por descarte, nos vamos a ir directamente a las orugas de la mariposa. La mariposa y polilla nocturna, conocida como lepilócteros, constituyen una amenaza para el huerto cuando se encuentran en forma de oruga, que vendría a ser una destapa. En este ciclo son enormes devoradoras de hojas, que pueden causar la desfoliación entera de una planta en cuestión de día. Es más fácil ver el rastro que dejan. Hojas perforadas, frutas perforadas, hojas medio comer, excrementos, caquitas. Hasta que lo encontramos. Y necesitamos saber un poco más sobre ella. Lo cual nos va a facilitar la forma de combatirla. Entre ellas vamos a encontrar la oruga perforadora de tomate o taladro de los tomates. La famosa heliótica hormiguera. La oruga del col o blanca de la col. La plusia, la autocorapa gama. Algunas de estas se encuentran activas tanto de día como de noche. En este caso, sí se encuentran de día y de noche. Hay otras que directamente atacan de noche. Para evitar a los predadores. Podemos encontrar a la larva de la mariposa espejito. Hay muchos que le encantan tener. Planta como un burucuyá. O la lantana que atrae a esta mariposa. Mientras se mantenga ahí, todo perfecto. Es muy difícil que salga de ahí. Pero son grandes devoradoras. Y el método más fácil de sacarla es sacarla a mano. Pero hay veces que la gran cantidad que hay no dificulta. Entonces tenemos que usar otros métodos. Y me tienen locos los mosquitos. Y ya no se casar con esta plaga. También es efectivo hervir tabaco con agua. Después de dejar enfriar, colar, poner un recipiente rociador y rociarla. Otro método también. Es muy efectivo el mezclar detergente o lavavajilla con agua. Poner un rociador y también rociar con eso. Directamente hacia la oruga. Ahora, como siempre prevenir es curar, yo siempre recomiendo el ojo clínico. Inspeccionar las plantas diariamente. Y eliminar las plagas cuando están en un estado donde son pocas. Se puede hacer a veces a mano. Entre ellas la oruga. Ahora quiero aclarar con el tema del detergente y el lavavajilla mezclado con agua. Ojo con la proporción. Tienen que ser dos cucharaditas a lo sumo por litro de agua. No se pasen con la proporción porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero la forma de eliminar las orugas en forma natural no termina acá. Ya que la naturaleza nos brinda innumerables productos que todos tenemos a mano para poder mantener a nuestro jardín libre de cualquier tipo de plaga. Inclusive de la oruga. Una forma muy efectiva de alejar la oruga es mediante plantas aromáticas. Y por ejemplo tenemos a la menta o la hierbabuena. Cultivar esta planta en nuestro jardín nos va a aportar grandes beneficios. Ya que no solamente ahuyentan a la oruga. Seguramente el remedio más efectivo para eliminar a la oruga en forma natural es el Bacillus turigensis. Un producto de fácil adquisición. En cualquier vivero o tienda especializada que sirve como sustituto de insecticidas. O sea que el Bacillus es una bacteria propia de la tierra. Que es pulverizada sobre la planta no tiene ningún efecto ni sobre ella ni sobre la mayoría de los insectos. Pero cuando según qué tipo de insecto como la oruga se coma la planta y la bacteria entra en su organismo, lo infecta y acaba con ella. El único inconveniente sobre este producto es que no tiene efecto sobre las orugas que están ya en fase adulta. Pero sí sobre la larga, por lo cual es necesario pulverizar en un periodo de dos veces por semana hasta acabar con ella. Uno de nuestros favoritos es mediante el ajo. Un producto que todo el mundo tiene en casa. El ácido del ajo es un gran repelente para estos insectos que cuando entran en contacto con él fautizan. Ahora la forma de aplicarla es mucho. Una es mezclar dos cucharaditas de ajo en polvo con dos vasos de agua. O sea, poner un poco de lavavajilla o detergente y mezclar en un polverizador y rociar con eso continuamente. Otra es cortar ajo en pedacitos y esparcirlo por el jardín. Si se va a necesitar mucho ajo. Bueno, pero mientras las orugas no toquen el ajo, porque el contacto directo con el ajo las va a matar. Pero si no tocan el ajo, la va a ahuyentar de seguro. Otra forma muy efectiva es ají molido, machacado con agua y dejar reposar ahí. Y no hervirlo. El nivel de picor, o si no la elimina, sencillamente le puedo asegurar que la va a dejar fuera de combate. Para esto le recomiendo la ají habanero. Ahora, para combatir a la oruga de nuestro huerto tenemos muchísimos aliados. Empezando por los pájaros carpinteros, los ventebeos, los orzales, las calandrias, los gorriones. Tenemos sapos, ranas, tenemos culebras. Y si hasta tenemos a un tipo de avispa que es parasitoide, que se caracteriza porque no construyen un nido para alojar los huevos. Sino que se valen de otro organismo. Y ese otro organismo es ni más ni menos que la oruga. Y nos vamos ya directamente corriendo a la Tetranichus urticae, que es llamada arañuela roja. Que no es una arañuela ya que es un ácaro. Que se alimentan de las plantas que suelen encontrar en ambientes secos y que generalmente son considerados plagas. Pero gracias a Dios, en estos momentos no tengo, porque no serán las condiciones climáticas. Ya que necesitan mucha seca, mucho calor y sobre todo atacan a los tomates cuando están adultos. Es la predilección de ellas. Como dije antes, la arañuela roja es un ácaro muy pequeño que puede encontrarse en el suelo. O abajo de la hoja. Donde se alimenta de la savia que suciona de ella. Puede formar colonia y tejer hilo de seda para protegerse. Esos hilos son de seda. Lo cual, de ahí viene la gran confusión y su comportamiento y su ser tan minúscula. Que muchos creen que es una arañuela. Cuando en realidad es un ácaro. Y lo que teje no tiene nada que ver con una telaraña. Y a pesar de que es un ácaro, muchos la consideran a la arañuela roja en la clase de los arácnidos. Junto con la araña, la garrapata y los escorpiones. Y ataca principalmente a tomates, legumbres, corcubidácea. Aunque también puede causar daño en todas las solanáceas cultivadas. Que pueden ser los clavel, la rosa, lechugas, frutales. Son ovíparas y se reproducen por huevo. O sea, que cuando veamos una supuesta tela araña en nuestro huerto. Con pequeños puntitos que son color rojo, colorado. Tenemos que supuestionar ya mucho en que es la arañuela roja. Y que no hay que dejar pasar el tiempo. Hay que tener mucho cuidado porque son, de maneras potenciales, se expanden. Aparecen en época cálida y seca. Y cuando hay lluvia y el riesgo por aspersión, suele disminuir las colonias. En los días secos, de mucho calor, conviene regar bien el jardín. Ya que las plantaciones regadas por aspersión no sufren de esta plaga. Hay que limpiar muy bien de polvo a las plantas, ya que favorece a la multiplicación de ellas. Estos áscaros crecen en plantas sometidas a estrés. Ya que las plantas vigorosas son menos susceptibles. Para combatirla se puede hacer infusión de lecho, purín de ortiga o un purín con, se puede hacer con ajo y un poco de detergente. Como ya habíamos hecho con la oruga. Se puede controlar biológicamente. La plaga, ya que tiene enemigos que son naturales, como las mariquitas. Si encontraron a la añuela roja y ubican alguna mariquita, agárrenla y pónganla ahí y observen qué es lo que pasa. Bien, evitemos el exceso de nitrógeno, que muchas veces trae muchos problemas. Entre ellos, ponen a la planta en estrés, la debilita y es atacada por la famosa arañuela roja. Pero no se olviden que siempre hay que estar pulverizando agua sobre la hoja, regularmente. O colocar un recipiente de agua cerca de la planta para elevar el nivel de humedad. Pero eso con el tema de los mosquitos es medio complicado. Ya que va a ir que estar cambiando el agua continuamente para que no proliferen otras plagas que no afectan tanto a nosotros. Por lo tanto, no se olviden. La arañuela roja prospera mucho en los ambientes donde ahí está muy seco. Hay que mantener húmedo. Lo cual a veces se dificulta cuando hay mucha radiación en pleno verano. Otra también es el jabón potásico y aceite de neem. Y esta hay que pulverizarlo ya directamente sobre la arañuela roja. Que está generalmente debajo de la hoja. Otra se puede hacer con jabón de pan. Que no sea tóxico. Se lo deja embebido en agua en un tarrito unos días hasta que se disuelva. Eso se mezcla con agua y se cuela. Cosa de que se pueda mezclar con el agua para pulverizarlo. A la arañuela roja eso no le va a gustar. Ya que la sofoca y la va a hacer desaparecer. Pero también con este método después no olvidemos de enjuagar muy bien la planta. Y nos vamos ya directamente a los tizanopteros. O más conocidos como trips. Miden entre 1 y 3 milímetros. Y son tan diminutos que es necesario una lupa para verlo en detalle. Y si por casualidad llegamos a ubicar a uno. Agradezcámoslo. Porque en cuestión de días se van a multiplicar de una manera terrible. Por lo tanto, observémoslo en detalle. Los trips son insectos de colores variados. Con forma alargada cuya saliva ejerce daño considerable a la estructura de las plantas. Se reproducen a través del huevo que posteriormente se convierte en larvas. En fase adulta ya desarrollan alas. Con algún tipo de pelaje. Pero eso ya vamos a tener que verlo con un microscopio. Los principales colores que desarrollan son el amarillo, el marrón y el gris. Que no quiere decir que no haya de otros colores. Dependiendo de la zona que esté. Y de la planta. Se trata de una especie que se desarrolla en ambiente caliente. Por lo que en el verano da las condiciones idóneas para su aparición y multiplicación. Pero mientras tengamos un ambiente templado. Lo vamos a encontrar esporádicamente siempre debajo de la hoja. Y no hay que perdonar. No nos confiemos con eso. Que se va a encontrar entre uno o dos. Porque dentro de poco van a ser miles. Los tripes se reproducen de una manera muy sencilla. Que en pocas semanas va a generar mucha cantidad. Desde que pone el huevo hasta que sale en las larvas. Dentro de la especie más atacada podemos encontrar la cebolla. Los tomates o los pepinos. Los trips no son una única familia. Son de distinto tipo que se sienten atraídos a la vez por distintos tipos de plantas. Cada uno. Tienen forma cilíndrica y alargada. Y una cabeza muy pequeña. Algunos presentan alas abatibles. Aún no son grandes voladores. Y prefieren desplazarse dando saltos. O sea, un aparato bucal que les permite al mismo tiempo raer la superficie vegetal. Y succionar la savia para alimentarse. Increíblemente también puede raer la piel humana. Y eso cuando ya tenemos una proliferación descontrolada. El ciclo de vida puede variar entre un mes a un año. Todo va a depender de las condiciones del tiempo. Si llueve, si no llueve. Si hace mucho calor, si no hace mucho calor. Etcétera. Y se producen hasta 12 generaciones por año. Porque su ciclo de vida es bastante y relativamente corto. Alcanzan la madurez a los 15 días de nacido. Y antes tienen que pasar por 6 estadios de desarrollo. El huevo. Primer estadio. Larvario. Segundo estadio. Larvario. Proninfa. Ninfa. Y adulto. Los primeros tres. Y el último. Suceden sobre la hoja. Y es durante estos cuando se producen los mayores destrozos de los cultivos. Los síntomas aparecen cuando se ha extendido demasiado sobre la hoja. Ya que entre ellos las manchas son más evidentes. Parecen todas picaduras. Y esto sucede por la saliva que se grina en este insecto. Que se parce por la superficie de la hoja para facilitarle la digestión. Y esto provoca la muerte de la planta o la calidad de las frutas en cuestión. Pero aún son más dañinos de los que parecen. Ya que pueden, se convierte en vectores que pueden acarrear 20 tipos de virus. Entre ellos el virus del bronceado del tomate. Que pertenece a las familias de los trospovirus. Como método de prevención. Siempre hay que observar el revés de la planta. De su soja. Es donde las plagas se guardan. Cuando ya pasan a una fase en donde tiene un difícil control. Es cuando ya se pasan en la parte de arriba. Pero siempre escondiéndose el sol. Hay que procurar poner abono a base orgánica. Y no tanto lo sintético. Y tener mucho cuidado con el nitrógeno. Y no es la primera vez que lo digo. Tienen cuidado con el nitrógeno. Es un buen fertilizante. Pero en demasía. Afecta mucho a la planta. Y favorece mucho a las plagas. Hay que mantener un nivel de humedad que sea último. La humedad repele a los trips. Y limita a su población. Si esta se encuentra al 60%. Será más difícil de la supervivencia para los trips. Pero como en toda plaga. Tenemos depredadores que son naturales. Estos son unos. Y es una manera ecológica. La mariquita o vaquita. Y las crisopas son depredadores también de los trips. Con un macerado de casero de cebolla y ajo. Podemos combatir también a los trips de una manera ecológica y bastante efectiva. Se prepara jabón potásico con aceite de nini. Y se rocía. Una manera de prepararlo es poniendo jabón potásico. Y si no tienen jabón potásico. Agarren jabón en pan. O lavavajillas. Y aceite de nini. Eso. El jabón siempre traten de dejarlo en un recipiente. Unas 24 horas. Cosa de que se ablande. Esa parte. La diluyen. Y la cuelan con algo. Con algún colador. Cosa que se pueda pulverizar. Y el aceite de nini. Se mezcla en unas gotas nada más. Eso se le da al trip. Y tantas veces sean necesarios. Sirve para los insectos que son chupadores. Y no masticadores. Hay ciertas plagas que se sienten atraídas por ciertos colores. En mi caso de los trip. Se pueden hacer trampas cromáticas. Que sería. Si la quieren hacer casera. Agarran una botella o un plástico. Que sea. A mi me dio mucho resultado de color amarillo. Pero dicen que a los trip lo atrae mucho de color azul. Da lo mismo. Yo lo probé con color amarillo y me salió bien. Entonces. En una placa. De plástico. De una botella puede ser. Se le embebe en aceite. Y se la cuelgan a la planta. A una distancia. Pongámosle de 5 metros cada una. Y ahí quedan pegados los trips. Lógicamente que más adelante voy a hablar sobre las trampas cromáticas. Porque no es solamente para los trips. Se utiliza para distintos tipos de plagas. Y hay de distintos colores. O podemos hacer un preparado. De 4 cucharadas de vinagre. Con un litro de agua. Eso mezclarlo y pulverizarlo. Y si quieren echarle un poco de la vajilla o detergente. Mejor. Para que se adhiera a la hoja y al trip. Ya le digo que el purín de ortiga. Y de otras hierbas aromáticas. No da mucho resultado con este tipo de plaga. Le deseo mucha suerte. La Habana necesita. Y ahora nos vamos para una plaga poco común. Como es el tigre del plátano. El tigre del plátano. Se trata de un hemisfero chupador. Que es originario de Norteamérica. Aunque ya ha emigrado a parte de Europa. Y se está viendo en Sudamérica. Se alimenta del plátano de sombra. Pero también puede infectar a otras especies. Y es ahí donde lo encontré. Y no sabía que era hasta que lo visualicé y lo investigué. Lo daño que causa es una caída generalizada de la hoja. A fines de verano. Y no solo eso. Es un vector que transporta virus. También transporta hongo como la fumagina o la negrilla. O la gamania veneta. Entre otras. Un ataque continuado durante años. Seguido por sequía. Provoca directamente la muerte de la planta. Estamos hablando de un insecto que es chupador. Al igual que los pulgones. Y pueden ser como los trips. Por lo cual se puede utilizar el mismo método de ataque. Y ese método de ataque puede ser un preparador. Como con todas las plagas que son chupadoras. Con aceite de nin. Jabón potásico. Dos cucharitas de vinagre en un litro de agua. Puede ser lavavajilla. Dos cucharitas. Tampoco en eso. Tampoco hay que exagerar. Puede ser también... Todo tipo de... Forma de... Puede ser hasta jabón. El jabón diluido. Mezclado con un agua. Colado previamente. Eso le da a dificultar la respiración. Lo odian. Mientras tanto. En Sudamérica se sigue estudiando a este vector. Ya que no es muy común. Pero hay que tomar sus debidas precauciones. Es muy posible que nunca lo encuentren por el momento. Veremos más adelante. El clima está cambiando. Y las plagas se están proliferando por el mundo. Está el mundo globalizado. Bueno. Llegamos hasta el final del video. No fue todo lo dinámico que hubiera querido. Porque hubiera querido dar más plagas. No olviden de suscribirse. Le agradezco muchísimo. En el próximo video. Espero que sea la última. Hablaremos ya del chinche de... De langosta. De mosca blanca. Traten de darme alguna idea. Y salvo que ustedes quieran. Haremos una cuarta parte. Pero ya hay otros temas para tocar. Será hasta la próxima. Le agradezco mucho. Y será hasta... Que no lo vamos a ver. ¿A ustedes les parece? Los mosquitos no son. Son las lanorotas. 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 ¡Gracias!